Ahora le tengo que contar que el ministro de salud pública aseguró que en el próximo año se realizará una reingeniería en el ministerio, ya que en muchos casos no se sabe quién debe cumplir, con qué función, imagínese usted. Reconociendo que en la actualidad existe interferencia de funciones y confusión sobre quiénes son los encargados de las distintas áreas de salud con que cuenta el ministerio de salud, el titular de esa cartera Jorge Villavicencio dio a conocer que la presidencia de la república, CEGEPLAN, el ministerio de finanzas y la cartera de salud ya trabajan en una reingeniería de ese ministerio que se pondrá en marcha en 2013 y que también podría incluir reformas al actual código de salud. Pudimos analizar el tema de nuestro organigrama que es un organigrama muy vertical en el cual de alguna manera no permite el que tengamos visualizados a las personas responsables de las áreas específicas, pero también a lo interno el ministerio también está segmentado, por un lado a veces se mira la cooperación internacional como que no fuera parte del ministerio y son parte del ministerio también, algunas áreas específicas y este reglamento viene desde el año 1999, es necesario modificarlo precisamente para darle respuesta a los desafíos que tenemos actualmente en salud. Villavicencio también dio a conocer otras razones de la reestructuración que obedecen a que todas las decisiones del ministerio estaban centralizadas, lo que genera burocracia en los procesos y además no se tiene bien definido el primer y segundo nivel de atención en salud. Todas las decisiones estaban demasiado centralizadas, pero en las cuales precisamente el primero y el segundo nivel de atención no está totalmente visualizado y lo que se pretende con el cambio de esto es que precisamente se le dé todo el apoyo y el esfuerzo para el primer nivel de atención, porque eso indica transformar el sistema de salud en la parte preventiva.